Señoras y señores, comienza el programa de todos los anzolinos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Muy bien. Se vino el calor en serio. Este verano va a ser distinto, distinto. Llego el domingo y a la madre 38 grados. 38 grados. ¿Vos tenés que hacer asado? No. ¿No? Bueno, yo soy huérfano de madre, así que no tengo tanto compromiso. Ustedes seguramente tienen más. Y madre y esposa, por los dos lados. A mi edad se llega huérfano. No. ¿Sí? Comenzamos presentando a nuestros invitados. Nos acompaña el fiscal Guillermo Heredia, la jueza de familia Marianela López y el médico odontólogo Javier Peñate. Muy bien. Ya se está distribuyendo Nuevo Mundo. Título principal. El título principal, el ex jefe de la policía, Luis Martínez, se ha presentado en la justicia para que se investigue una licitación por 90 millones de pesos en su gestión. Porque había versiones que había irregularidades, entonces él se ha presentado y dice, investiguen. Y ahora hay que ver cómo siguen los pasos en la justicia con este tema. Las licitaciones de la policía, ¿la maneja la policía? Lo maneja, en ese caso, la Secretaría de Seguridad y dentro de eso la policía, pero están dentro del ámbito de la Secretaría de Seguridad. ¿Cuál es el motivo de esto? Porque dicen que parte de lo que era la licitación no está. Cuando empezaron a ver, las computadoras y otro tipo de cuestiones que se habían comprado a través de esa licitación no aparecen. Como no aparecen esos equipos, el ex jefe Luis Martínez dice, bueno, investiguemos dónde está. Fue a la justicia provincial, le dijeron, no, esto es con plata de la nación. Porque la nación, al tener que rendir cuentas, dice, miren, falta acá papelerío para terminar de aprobarle las cuentas. Vos tenés que rendir todas las cuentas a la nación. Y ante esto es la justicia federal que va a investigar. Lindo escándalo, ¿no, Patricia? Sí, realmente. Es un delito federal lo que están investigando. Sí, pero ustedes saben que el jefe de policía que tenían se fue por esta situación, porque él dijo que no había encontrado irregularidades cuando lo denunciaron. Porque quien empieza esta denuncia es el ex tesorero que estaba investigado por el desvío de fondos. Entonces, cuando comienza la investigación, el anterior jefe de policía dice, yo no encuentro irregularidades, no hemos podido corroborar esto. Y terminó en una pelea o enfrentamientos entre el secretario de Seguridad y el ex jefe de policía. Se fue el ex jefe de policía, asumió el actual. Y bueno, y esto sigue en la justicia. Yo sé que uno de los temas recurrentes de versiones de la calle, que uno no sabe nunca si son correctas o no, es que las licitaciones se ganan ofreciendo muy poco, es decir, precios muy bajos, pero no entregando mercadería. Este es un tema... Eso se habla desde siempre. Desde siempre. Alguna vez tiene que haber sucedido, no sé qué caso concreto, pero seguramente alguno ganó la licitación y el del Galpón era el más fácil que no investigara mucho, que no controlara. Esto siempre ha estado en el inventario de la gente, ¿no? Vamos con algo policial. Vamos a destacar que hoy continúan las investigaciones específicamente por estos robos que hubo ayer y antes de ayer a personas, una era un dirigente del Club Unión, como así también una pareja de jubilados de causete. El problema en causete es que han sido muy seguidos y con la misma metodología. Personas ancianas que manejaban dinero, unos que tenían empresa, otros panadería, otros que vendían material de ferretería. Lo que está investigando la justicia es si son los mismos delincuentes y se trasladan entre el departamento de 25 de mayo, San Martín y causete. Eso es lo que se está investigando y haciendo allanamientos. Bueno, daban una recomendación hoy que me parece muy lógica. Cuando se hagan operaciones importantes, traten de que se haga siempre en un banco, en la caja de seguridad del banco o en una escribanía. En algún lugar, que no sea por qué, están vendiendo información. Y entonces cualquiera que maneje una suma importante puede ser víctima de un asalto. Hay gente que pone un aviso, es decir, compro o vendo, y de acuerdo a eso viene la persona a ofrecer lo que tiene y resulta que es un atraco. Eso está pasando. La parte ahí pregunta, como te dicen, ¿vendió el auto? Sí. Entonces ya a partir de ahí ya tienen datos de que puede llegar a tener la plata. Es decir, estamos viviendo tiempos muy difíciles y tiempos muy cambiantes. Eso de que duermo con la puerta de la casa abierta ya no corre más. No. Joana, ¿qué tenemos? Sí, este fin de semana la Fórmula 1 va a volver a las pistas. Vuelve con el gran premio de los Estados Unidos y hoy comenzaron las prácticas libres. Para el piloto argentino Franco Colapinto va a ser la cuarta vez que se va a subir a uno de estos autos representando al equipo Williams. Y la verdad que hoy le fue bastante bien. Terminó para mañana correr la carrera print en el número décimo. Es decir, largará en la quinta fila. La verdad que cada día se sorprenden y sorprende mucho también al mundo de la Fórmula 1. Así que mañana en la carrera sprint, Franco Colapinto largará décimo. Puede ganar un punto y eso ya es importante. En el sprint no, porque en el sprint son los seis primeros lugares. Después viene la carrera normal el domingo, que ahí si está dentro de los diez, hasta el décimo, puede ganar. Pero en cuanto a resultados general, sacó más puntos que su compañero. De hecho, quedó más adelante que su compañero de equipo. Bueno, lo que parecía que nunca iba a ser importante, porque generalmente quien gobernaba no le daba importancia al partido, hoy se ha transformado en temas casi de... En todos los medios de difusión está. La interna del partido justicialista. La interna menos pensada. Lo que pasa es que es una interna en donde quienes podrían llegar a enfrentarse no son los que directamente se enfrentan. Porque sí Cristina Fernández, que quiere ser presidente del partido justicialista, hoy presentó su lista con sus vicepresidentes, entre ellos presidente del bloque en el Senado y en la Cámara de Diputados. Pero sigue la lista del gobernador de la Rioja, Ricardo Quintela. Quintela no tendría ni para empezar para competirle a Cristina Fernández. No le atan los cordones. Pero no está solo. Quienes están consiguiendo los avales a Quintela es toda la gente de Kicillof. Con lo cual, hoy lo denunció Cristina Fernández. Dijo Kicillof el que le está consiguiendo los avales. Y acá la cuestión es que si Quintela le gana a Cristina, es casi casi el fin de una carrera política. Primero que no creo que le pueda ganar. Sería imposible. Pero es una mojada de oreja muy grande por parte de Kicillof de poner un gobernador de los de peor imagen del país a competir contra ella. Ya competir contra ella. Me llamó la atención que los dos máximos referentes del justicialismo sanjuanino no solo apoyan, se han tomado fotos con Cristina. Sí. Tanto Uñac como Kioja. Y este es un dato para tener en cuenta. Porque si podían tener afinidad con el gobernador de la Rioja, queda... Si tenían que apoyarlo a Quintela como candidato a presidente, lo iban a apoyar porque no tienen ningún problema. Pero si tienen que elegir, eligen a Cristina Fernández. Muy bien. Más informaciones. Vamos a indicar que hoy, hablando del precio de los medicamentos, el ministro de Salud, Amílcar Dublades, dijo que están viendo una alternativa a raíz de que los medicamentos aquí en la Argentina tienen sobreprecios. Hoy dice que realmente es bastante excesivo, que a ellos mismos, desde el sector de salud, les está costando mucho sostener el stock. Están hablando con el gobierno de la India para ver si se pueden importar. Comenzaron analizando una lista de 150 productos, 150 medicamentos. Han terminado en 15, que dicen que tienen un descuento de un 12 a un 15%. Que esto ya lo empezó a hacer Mendoza y lo están haciendo otras jurisdicciones. Entonces, han parado en esto, han empezado a tomar contacto y podría ser que importen los medicamentos desde la India a la Argentina. O sea que se le da un papel al Estado que no está preparado para hacerlo. Vamos a ver cómo sale la experiencia, ¿no? Sí, que sean los medicamentos buenos. Eso por un lado. Y por otro lado, en algún momento han dejado una ganancia a los laboratorios tan grandes que laboratorios de acá son mucho más caros que trayéndolos desde la India. Ya, pues. Que no tiene lógica. Yo creo que por ahí las agencias de recaudación, que se fijan tanto en las personas comunes, fíjense en estos temas. Estos temas que tienen una raíz social muy importante. Imagínate que hay 170 laboratorios en la Argentina. Tenemos tantos o más laboratorios que en los países europeos. Más que en España hay. Y tenés que ir a comprar en la India porque acá los precios son excesivos. ¿Qué patentes de Argentina? Investíguenlo. No hay ninguna patente argentina. Todas son patentes. La mayor parte de ellas ya vencidas en otros países. Es decir, pasaron los 50 años. Y bueno, estos son los medicamentos y son los más caros. Bueno, se calcula que van a ser unos 10.000 vehículos por noche en la Fiesta Nacional del Sol. Han previsto que sea la Ruta 40 el lugar principal de acceso, bajando por la calle 6 o bajando por la calle 8. Y quienes vivan por la zona van a utilizar, después de determinada hora, cuando ya empieza a colapsar un poco el sistema, la calle General Hacho. ¿Y la gente que viene de Mendoza, por dónde va a entrar? Por la ruta. Es que la Ruta 40, digamos, el problema va a ser en la bajada, pero no en sí en la ruta. Va a ser un poquito más de tránsito, te va a demorar un poco más, pero no va a ser tanto el problema. Ahora, estacionar 10.000 coches, faltan muchos metros cuadrados. Van a tener playas, hay ingresos que se van a demarcar para que los autos, depende del tamaño también, vayan por un lugar y lleguen a una playa. Otros a otro sector, estas playas van a estar individualizadas, van a tener, hay 700 efectivos que se han dispuesto, que van a estar orientando. Cada persona que tenga el ticket, más o menos va a saber a cuál de las playas tiene que ir. Pero para que haya 10.000 vehículos, es que el sistema de colectivos también tiene que ser muy bueno. Sí. Porque van a ir muchas más personas que lo que van a ir en estos 10.000 vehículos. Van a dividir entre las personas que van a participar de las fiestas, porque son actores y demás, van a entrar a un sector. Las personas que tienen están por otro, los vehículos que llevan cargas por otro, pero con órdenes. A partir de las 15 ya tienen la gente que va a trabajar liberada la ruta para transitar. ¿Cuáles son las expectativas en cuanto a turismo? Se ha invitado a personas, digamos, a gente de Córdoba, de Santa Fe, de diferentes provincias. ¿Se han invitado o se han...? Se han invitado a participar, por ejemplo, en los foros o también a venir, porque hay temáticas de cultura, intercambio comercial. Entonces, hay algunas personas que van a venir a dar charlas y van a estar trabajando en mesas de, valga la redundancia, de trabajo para intercambio comercial o expectativas en el sector minero y demás. Otras personas que van a venir a ver nuestra fiesta y los diferentes lugares turísticos que tenemos en San Juan. Se han hecho diferentes grupos. Hay expectativas de que vengan y que la transmisión... No es un fin de semana largo, con lo cual... Son tres días, nada más. Son tres días y no es tampoco, que vos decís, artistas en donde no se puedan ver en otros lugares del país. Es una fiesta, creo que va a ser mucho para San Juan. Para San Juan. Como ha sido siempre también. Sí, yo creo que es eso, para los sanjuaninos más que nada. ¿Joana? Sí. Sabemos que la final de la Copa Libertadores se va a jugar en el Monumental. Entonces, hoy se conoció... La final está prevista para el 23-24 de noviembre. Más o menos a esa altura vamos a estar por la fecha número 24, en la cual River va a recibir a San Lorenzo. Hoy se conoció que River va a tener que mudar su localía, no lo va a poder hacer en el Monumental. Así que se está viendo posibles estadios, ya que la Conmebol le exige a los dueños, digamos a los clubes dueños de esos estadios, que deben liberarlo diez días antes de que sea, obviamente, la final de la Copa Libertadores. El estadio principal que suena para mudar esta localía es la cancha independiente. ¿Independiente? Sí, Libertadores de América. Comenzamos la charla con otros invitados, Juan. Bueno, una de las informaciones del día de hoy, que se viene hablando ya hace varios días, es que en San Juan también hay estafados por todo lo que tiene que ver este ofrecimiento de ganar plata fácil a través de sistemas, que algunos le llaman un sistema PONSI o alguna otra forma muy parecida, por la cual, al parecer, van a ser muy pocos los que logren recuperar algo del dinero y la gran mayoría va a perder mucha plata en todo esto. Hay ya denuncias en la justicia provincial. Guillermo Heredia, uno de los dos fiscales que están trabajando, porque son dos denuncias contra dos empresas, con una de las empresas. ¿Cómo está la situación hoy? Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, como bien lo referías, desde la unidad fiscal especializada en estafas y delitos informáticos se está iniciando una investigación a partir de denuncias que han puesto personas particulares acerca de presuntas estafas relacionadas a través de medios digitales y electrónicos que han tenido que ver con fondos de inversión, aparentes sistemas de inversión, lo que se llama piramidal o sistema PONSI, en donde gente ha puesto sus ahorros y a partir de un tiempo no han podido recuperar ni los recuperos que se ofertaban y tampoco el capital. Entonces, a partir de esta imposibilidad luego de acceder a estos sistemas, a estos dispositivos, aplicaciones, es que gente se ha arrimado por las distintas comisarías jurisdiccionales y la fiscalía denunciando esta situación y a partir de ahí el equipo tecnológico de la fiscalía ha tomado intervención y se está iniciando una investigación para tratar de dar con los presuntos responsables y hacer una investigación patrimonial para tratar... ¿Cómo se hace una investigación de este tipo? ¿Qué pruebas llevan? Donde todo es presunto y donde difícilmente quien invirtió sus ahorros quiere que se corte esto porque se corta y no ve un peso. ¿Cómo se hace la investigación? Me imagino que hay promotores locales, hay una pata local o no. Sí, eso es algo de lo que surge de las denuncias. Entonces, siempre estos sistemas funcionan con personas que atraen otros inversores y este es el sistema tradicional Ponzi, en donde al principio, en la medida que hayan personas que vuelquen dinero en este sistema, posibilita que algunos salgan y cuando esas personas salen con las ganancias prometidas, atraen a más personas. ¿Cuándo estalla el sistema? Cuando dejan de ingresar personas y todos quieren salir con los recuperos que se están ofreciendo. Las investigaciones son, en la Fiscalía disponemos de un equipo técnico y los medios tecnológicos para tratar de colectar toda evidencia digital. Se hacen rastreos, mapeos de todos los celulares, redes sociales y a partir de ahí tratar de encontrar nombres de personas físicas, jurídicas y requerir los informes correspondientes para ir avanzando en esa línea de investigación para poder hacer una investigación patrimonial y tratar de conseguir y recuperar los activos que han sido invertidos y buscar sus responsables. Dentro de eso dicen que les mostraban cómo iba rindiendo la plata, como si fuese en la bolsa que uno puede ver, pero con las inversiones de ellos. Y al parecer esas páginas no tenían información verídica. Habían sido armadas para que los incautos cayeran. Sí. Bueno, la mecánica, si bien puede revestir algunas características sofisticadas o con el paso del tiempo se han introducido tecnologías que permiten, desde una apariencia, hacerlo un poco más complejas, siga siendo lo mismo, ¿bien? Un engaño, una promesa de un recupero muy alto. Y uno inocente. Y una persona que... Porque si no está el inocente no funciona. Pero acá es diferente quizá del que llaman por teléfono y cree que puede ser un familiar y lo estafan de otra forma. En este caso el estafado también ha puesto mucho de sí para que lo estafen. Por eso digo, si no está esa persona no se puede cometer el delito. Sí, porque ofrecían algo que es imposible hoy que se pueda dar, un interés tan grande. 10% mensual se hablaba en San Juan. En algunos casos... Hasta más de un 1% diario. Sí, a ver, nosotros hacíamos este paralelismo en cualquier banco internacional. La tasa de interés en dólares va del 3 al 4% anual. Y estas plataformas prometían del 2 al 3% diario. Con lo cual ningún sistema financiero posibilita que pueda esto tener permanencia. ¿Qué es donde está la base de todo esto? Que cualquier inversión por riesgo que tenga, tiene que tener permanencia y ciertas garantías de seguridad de manera que si yo introduzco un capital permita bien tener las garantías suficientes de las instituciones del Estado a saber dónde lo estoy poniendo y las posibilidades de poder recuperarlo. Ahora se habla de un tipo de educación que permita que cada uno entienda... ¿De educación financiera? Pero no es tipo de educación financiera, porque es entenderte una vez por todas que la única plata que se consigue es con el trabajo. No es una forma de especular y que rápidamente viene la plata así, ¿no? Bien, sí, como lo decían recién, la codicia es una muy mala consejera al momento de tratar de trazar rendimientos a nuestro dinero. Entonces, por ahí la necesidad, la codicia o la expectativa de obtener esos números lleva a personas a cometer estos errores que son generados en algunos casos por todos estos engaños y ardides que utilizan estas plataformas que son diseñadas bien a través de trucos y mecanismos psicológicos que inducen a la persona a jugar con ese alias, ese riesgo y esa adrenalina que genera invertir ese dinero. Pero en este caso era más sofisticado, porque incluso hasta contrataron actores. Sí, en el caso de San Pedro contrataron actores polacos y aparte había una mujer que decía que era China, pero en realidad de Indonesia, en donde les iba diciendo cómo invertir. Pero también tienen ejemplos de amigos de ellos que les va bien. Entonces, los que invierten poca plata las recuperaron y ganaron rápido. Entonces, si no, si mi vecino lo hizo. Y ahí es donde entran más. Donde ves que el vecino tuyo lo hizo. Y alguien que le dice al lado, y vos te has traído, mirá la plata que está ganando aquel. Vendamos la casa. Por eso es piramidal. Y después se desarma la pirámide, claramente. La cuestión es que hay gente que no es que ha perdido su plata. Se ha endeudado para poder hacerlo. Para poder ingresar. Que no dejan de ser personas que han sido estafadas. Y por eso la investigación es tan importante y por eso la denuncia es tan importante. Si bien uno dice el dinero, que hay codice, como bien dice el doctor y todo, pero no deja de haber toda una red que se abusa también de las personas que creyeron en ese sistema que para muchos funciona. Por eso la importancia de la denuncia de las personas y la importancia de la investigación que se está haciendo también en San Pedro y en otros lugares. Porque es muy importante. En Catamarca también es muy fuerte. Ahí era más complejo porque es una empresa constructora que recaudaba. En Casilda, creo, en varios lugares. Y que va a volver a producirse. Sí. A ver, desde el Ministerio Público, si bien por supuesto nosotros no podemos aventurar resultados y demás, transmitir que en San Juan disponemos de una unidad fiscal especializada en este tema. Bien, con equipos técnicos y tecnológicos suficientes para poder avanzar en este tipo de investigaciones que en otras provincias no se dispone. Bueno, pero de cualquier forma, yo creo que es parte fundamental la ingenuidad de la gente. Porque no es solamente el caso este de dinero. También a través de la televisión se ofrecen cremas milagrosas que curan todo sin necesidad de pasar por un tratamiento médico. Por ejemplo, dicen, y lo recomiendan, grandes personalidades, la pomadita que cura las varices. Y a lo sumo puede ser un cosmético, pero no más que eso. Y no hay quien intervenga, o si no, los que prometen amarre para que no se vaya la persona amada. Y salen los avisos publicados. Y ante eso la justicia está ajena, ¿no? Yo creo que siempre tiene que haber un ingenuo, pero tiene que haber un sistema que tampoco funciona rápidamente captando este tipo de cosas. Sumado que muchas veces el que ha sido engañado le da vergüenza a denunciarlo. Por eso es importante, cuando comienzan las investigaciones y comienza a hacerse público, que uno debe denunciar que es parte de un sistema que después va reforzándose y brindando garantías. Porque han habido muchas ya denuncias respecto a cremas que no eran lo que decían a través de la defensa del consumidor. Y se ha podido ir girando, tomando recaudos. Mire, si usted consume tal producto, no es que va a pasar esto. O se establecen multas, o hay otras circunstancias. Por eso es tan importante que la sociedad se eduque y se educa. En el colegio y a través de los medios, es muy importante. Fíjate, a través de los medios. Nosotros intentamos, por ejemplo, porque una de las grandes innovaciones que tuvo la Constitución de San Juan, que fue una avanzada en 1986, fue el defensor del pueblo. Estamos desde principios de año tratando de que venga quién es el defensor del pueblo. No sabemos todavía, porque nunca ha querido venir. No sabemos qué se investiga. Sabemos que es una planta de personal grande. Pero no sabemos si uno puede ir ante casos como este o no. A lo mejor son otros los casos que atienden. Y ojo, son profesionales que están trabajando ahí. Se habla que hay 30, 40, 50 profesionales trabajando en la defensoría del pueblo, o muchos más. Y lo invitamos desde principios de año. Y no hay forma de que vengan. Esto es real. Entonces, por ahí también el ingenuo no tiene de dónde agarrarse. Porque dice, ¿por qué no inicias una acción? Quiero iniciar una acción para quien no es profesional, no es un abogado, no tiene mayores conocimientos. Es todo un problema. Todo un problema. Hay a veces que en Estados Unidos la FDA, quien controla todo lo que es medicamento, actúa de oficio. Sí, claro. Y cuando no tiene relación lo ofrecido por lo que se aprobó ese medicamento, prohíbe que se haga ese tipo de policía. Fíjate que en San Juan sí funciona bien Defensa del Consumidor. Y la gente inmediatamente piensa en ir a Defensa del Consumidor. Pero la defensoría del pueblo no existe. Nadie sabe. Sabes que está en la Plaza 25, un edificio cómodo, pero no mucho más. Patricia Morgreña. Vamos a una información que está vinculada a esta época. Por ejemplo, que comienzan a proliferar las fiestas de fin de año, las fiestas de egresados y demás. Hoy la titular de Bromatología ha advertido que han intensificado los controles. Porque están viendo esto de, a través de las redes sociales, empresas que están ofreciendo servicios de catering. El problema es que muchas de ellas dicen, hay empresas que son añosas, tienen un prestigio, se conocen, se conoce cómo trabajan. Pero hay otras que están figurando, a través de las redes sociales o por publicidades, que son personas que no han trabajado nunca en el rubro, que son a veces familias que se juntan. Y cuando llega el momento, dice, pues les puede pasar lo que pasó el año pasado. Un casamiento, que llegó a la fiesta y estaban los invitados y no estaba la comida. O que no saben manejar las cadenas de frío, no saben manejar el traslado de la mercadería. Entonces, esto es lo que están advirtiendo. Si van a contratar, que pidan los papeles, la habilitación y especialmente se fijen los costos. Dice, cuando algo es muy barato, tienen que empezar a sospechar. Bueno, vamos a ir a un corte. Pero podríamos dejar planteado el tema este. Juanca, ¿qué es una mascota, un ser sintiente, es un ser afectivo, es una cosa material? ¿Qué pasa cuando se separa un matrimonio y tienen una mascota o dos? Bueno, seguimos, Juanca. Habías planteado el tema de qué pasa con las mascotas al momento, por ejemplo, que haya un divorcio. Bueno, volvamos a recordar quiénes están, porque hay gente que nos escucha a través de la radio también. Volvemos a recordar quiénes nos acompañan. Acompaña el fiscal Guillermo Heredia, la jueza de familia Marianela López y el médico odontólogo Javier Peñal. Muy bien, ahora sí. Doctora Marianela, ¿qué pasa con las mascotas en un divorcio? O en una separación de una unión convivencial. Es lo mismo. Es lo mismo y ¿cuál es el planteo? Uno establece relaciones de afecto. Las mascotas son integrantes de la familia. Muchas veces a través de la mascota son sanadoras para algunos niños, para los adultos, y uno tiene un lugar preparado, pero también en el momento de la separación, ¿qué se hace? Sí, se generan discusiones. ¿Quién lo tiene? ¿Con quién va a vivir esa mascota? Hay un tema de alimentos, de cuidado, de medicación. Uno lo tiene y el otro también tiene que colaborar. Tiene que colaborar, hay planteos que también, ¿cómo se sostiene? Y respecto de, es insólito, pero hay provincias donde hay fallos que establecen una comunicación. ¿Cuántos días va a estar con uno? ¿Cuántos días va a estar con otro? Si bien puede parecer un tinte cómico, porque realmente uno dice, ¿cómo puede ser? Es real. Hay mascotas que son para una familia muy, pero muy importante, tanto como una persona más integrante. Por eso hay muchos fallos donde se contempla el cuidado de la mascota, los alimentos de la mascota, el tema de la medicación, pero sí son parte también de un conflicto que se genera en la separación. ¿Y también se tiene en cuenta la mascota? ¿Los intereses de esa mascota son seres sintientes o no? ¿Cómo lo ve la justicia? Yo considero que se deben de tener, y se tienen en cuenta, hay legislaciones protectoras de animales, de todos, de distintos animales. Es fundamental el respeto que se tiene. Hay el tema del maltrato, hay toda una legislación. Y sí, uno depende de dónde se pare, es parte de cuántas veces pasa que se muere uno, o el dueño de esa mascota, y esa mascota llega a morir o llega a enfermarse. Entonces, ahí quizás está un poco contestado si son sintientes o no, o si se establece un afecto o no. Te planteo esto, porque sin ser especialista, sin saber, pero yo he escuchado acá en este programa, de decir que sobre todo los perros siguen a quien consideran el alfa dentro de un grupo. Segundo, sean seres humanos o sean perros, y obedecen a eso. Entonces, para resolver para un juez o jueza, quién tiene derechos, hay que ver el perro a quién responde. No, en realidad se hace, cuando uno tiene que resolver cualquier situación que se plantea, se tiene en cuenta la prueba que se aporta en un proceso. Todo tiene que ser en base a prueba, dicho, a manifestaciones. No me ha tocado ir y tener que ver uno de estas mascotas, y poder, hay psicólogos de mascotas. Entonces, bueno, seguramente en el caso que se plantea, se deberá recurrir a las periciales que correspondan para poder resolverse, y un conflicto tan grave que las partes no lo pueden resolver, se resolverá teniendo en cuenta las pericias. Dos cuestiones. Una, no es lo mismo, por ejemplo, un caniche, que puede ir alguien a un departamento o no, y puede estar en cualquier lado, que un perro grande, que quizás quien se quede en una casa, tiene más condiciones. Sí. Y lo otro, hay mascotas en donde el propietario, sobre todo las que son con Pedrigui, que tiene, lo pueden poner a su nombre. En ese caso, ¿cómo se considera? Si lo puede poner a su nombre, y es una mascota adquirida de eran durante la convivencia, durante el matrimonio, ya tenemos una situación que ese animal va a tener, esa mascota va a tener un Pedigui que puede verse en recursos, en el caso de que al momento de reproducir, o al momento de que competir puede tener premios, ¿cómo se ve? Es una parte más integrante de lo que las parejas han adquirido. O sea, las ganancias futuras. Las ganancias futuras, porque muchas veces son para reproducir, o muchas veces son para competir y ganan algún tipo de premio. Bueno, sacamos una nota la semana pasada sobre lo que es el caballo en la Argentina. Argentina, por más que seamos defensores del caballo, no consumamos carne de caballo, pero es el principal exportador mundial de carne de caballo. ¿Qué lo venden? Estados Unidos es el principal comprador, pero hay otro país que pedía reservas, pero que es Francia, el segundo consumidor de este tipo de cosas. Pero además, los negocios que hay, por ejemplo, caballos para polo, caballos pura sangre para carreras. Cambiazo, por ejemplo, tuvo, Adolfo Cambiazo es el mejor jugador de polo de la historia, dice, y tuvo una yegua que era la mejor yegua que haya existido. Bueno, los clones de esa yegua todavía se están produciendo. Y el valor patrimonial, ese yegua, es imbalado. ¿Y cuánto cuesta hoy en día la pisada de un perro de raza? Por eso, que prácticamente hay mucho dinero. O sea que es un negocio también. No es simplemente acompañado. Y no es un tema menor, uno por ahí lo toma, pero no son temas menores ninguno, ni lo que hablaba el doctor, ninguno. Todo entra dentro, cuando uno está en matrimonio o conviviendo, todo entra dentro del paraguas de la comunidad de la nación. Sí, una persona contaba que era el perro que había tenido la familia, se habían separado y ya en los últimos tiempos del perro, ya grande, los gastos médicos eran muy importantes. Tremendos, tremendos. Es decir, de miles y miles de pesos mensuales. No solo en alimentos, sino cada vez que iba al veterinario. En medicación o veterinario. Y reclamaba sin éxito, pero que se hiciera cargo también la otra parte. Sí, pero hay que contemplar cada situación, hay que contemplar esa mascota dentro de la familia, cuál es el impacto que tiene, cómo fue adquirida, todo eso surge de los planteos que se presentan. Y hay pruebas y lo acompañan y bueno, hay que resolverlos. Las situaciones hay que resolverlas cuando llegan. ¿Tengan los casos por casos? Cada caso, uno puede decir en general, no, puede hablar en general, pero cada caso es único y cada caso tiene que ser analizado y se resuelve de una manera diferente con la misma norma. Es que los tiempos son tan cambiantes. Yo lo veo por esta producción nuestra, ¿no? Antes había una revista de deportes, que era el gráfico, supongamos. Cubría todos los deportes. Y hoy en día cada deporte tiene su revista. Y ya no son las revistas de papel, sino que están... Pero aparte, esperabas el gráfico que llegaba San Juan martes o miércoles con toda la actualidad del fin de semana. Ahora ya te parece viejísimo. Lo que pasa es que ha cambiado, como vos decís. La realidad es cambiante. Yo lo escuchaba al doctor y por qué lo escuchaba atentamente. Porque no es un tema menor, el tema de las billeteras virtuales y de las criptomonedas, el impacto directo que tiene en la pareja, en un matrimonio o en una unión convivencial, porque los recursos que se han ingresado y el dinero que se han ingresado ahí es parte de la unión convivencial o del matrimonio. Bueno, entonces se generan planteos judiciales que a partir de ahora y hace un tiempo que vienen las billeteras virtuales, no es un tema menor en el tema de las comunidades de ganancia. Yo recuerdo hace 10 años ya Cuatro Panes hablaba de las fiscalías temáticas que cada vez van a ser más necesarias. Este es un caso. Sí, sí, sí. Bueno, se ha distribuido a través de distintos delitos que, como usted dice, la realidad es tan cambiante, realmente esto va tan rápido que se necesitan profesionales especializados intentando dar una mejor solución para tratar de arrimar una mejor administración de justicia al ciudadano. Yo me imagino que con los odontólogos y medicina son dos carreras paralelas casi, ¿no? Sí, sí. Impacta también la tecnología de una forma abrupta y modifica la práctica profesional diariamente. O sea, uno tiene que estar en condiciones de adoptar tecnologías permanentemente porque si no, obviamente el tratamiento que va a ejecutar o va a efectuar va a ser casi antiguo. Ha modificado... Sí, pero acá tenés un equilibrio entre la tecnología, entre lo que hoy el mundo está haciendo y lo que puede pagar también el paciente. Porque sobre todo en la odontología no tenés obras sociales que cubran mucho. La mayoría no cubre casi nada dentro de lo que es odontología. No, no, en odontología es casi nulo la cobertura y la realidad es que también los costos en toda la medicina en general se van incrementando. La tecnología impacta favorablemente en la salud de las personas, pero a un costo, ¿no? Claramente. Y ahí está el problema también con el financiamiento de estos costos. Se hace a veces inaccesible, depende mucho de la condición económica de la persona, de las coberturas que pueda pagar la persona. Pero claro, la tecnología y la ciencia van avanzando en pos de mejorar la calidad de vida, alargar la vida si se quiere también. Pero bueno, todo tiene detrás un trasfondo y sobre todo nosotros en Argentina, un trasfondo económico donde no podemos transparentar quizá de forma tan clara todos estos beneficios que se van... Yo vengo de una generación donde se hablaba del dentista, porque eran los dientes, los únicos que atendían. Y era si se sacaban la muela o no se sacaban. No había más alternativas. Era más extractiva que otra cosa. De los chicos, desde que uno los veía con... Con los braques. Con los braques. Sí, sí, sí. Listo. También todo. Antes era una carrera técnica y claramente va incorporando términos biológicos y hoy en día, a mí personalmente, que he estudiado medicina y odontología, me preguntan qué ejercés. Y no sé decirte si soy odontólogo médico. La medicina y la odontología son dos ramas biológicas que en muchos países, de hecho, son troncales, son la misma carrera. Entonces, después se diferencia la especialidad, obviamente. El odontólogo en su área, el médico clínico en su área, el médico quirúrgico. Pero cada vez están más mezcladas, si se quiere. Y el hecho de que el odontólogo hoy maneje la implantología oral ha hecho que incorpore mucho técnicas quirúrgicas también. Se ha incorporado en la carrera de odontología ya hace años mucho lo que es la biología, la fisiología. Entonces, sí, evidentemente, del dentista de antes al odontólogo de hoy hay un gran cambio. Evidentemente. Sí, sí, sí. Total. Y tal vez se resolvía todo más con conocimientos clínicos y punto, poco más, ¿no? Claro. Hoy en día está la tecnología ahí, donde también interviene la ingeniería. Sí, bueno, es muy así. Realmente, yo hoy en día hablo muchísimo con bioingenieros. Claro. O sea, así como hablo con un médico clínico, hablo con un infectólogo, con un colega odontólogo. Muchas de mis conversaciones pasan con bioingenieros, con matemáticos, con especialistas en informática. Y sí, sí. Bueno, por haberlo visto a Javier en la parte de tipo de operaciones que son bastante complejas, es todo con impresión 3D parte de los modelos antes de la operación. Claro. Es decir, ya no es a ojo del médico a la hora de poder hacerlo. No, ya no. No porque aparte las exigencias del público, del paciente, son otras. O sea, uno ya no puede trabajar superficialmente un diagnóstico. O sea, esto que plantea Juanca va a ser cada vez más evidente. Va a haber acceso por un sector de la población a un tipo de medicina y a otro a otra, ¿no? Sin duda. Esto es cada vez más evidente. Sin duda. Porque es muy cara la evidencia. Ojalá que no sea así. Ojalá que no. Pero sí, se está viendo una fragmentación importantísima. Importantísima. Esperemos de que eso se pueda equilibrar, ¿no? Que tengamos acceso a buena salud, ¿sí? Y con costos no tan altos. Que se pueda financiar. La medicina de por sí es costosa. Es muy costosa. Y que no tiene límites. Y no tiene límites. Hoy no tiene límites. Y uno en su consultorio también vive o transcurre consultas de gente que se ha tratado en Alemania, en Estados Unidos. O sea, se está como universalizando toda la medicina porque uno ya no hace interconsultas en otras provincias. Hay veces que viaja a otros países para tener acceso a diferentes tratamientos. Y es que hay polos referentes en diferentes áreas y que son puntualmente las que te mencionaba. Que son las que logran verdaderamente dar avances fuertes en términos de salud, ¿no? Pero uno llega, por ejemplo, a un lugar en Miami. Un shopping, un lugar así. Lo primero que hay es quien blanquea los dientes. Uno, dos, tres, hay seguro. Sí. Van argentinos a blanquea los dientes allá. Sí, bueno, el tour sanitario, el tour médico, eso es algo que existe hace años. En Argentina está muy en boga porque obviamente tenemos una medicina súper barata a comparación del resto de los países. ¿Y salvo los medicamentos? Claro, salvo los costos materiales de la medicina. Yo siempre cuento que en Perú hice un posgrado bastante intenso y largo. Y de todos los latinoamericanos, en términos de honorario médico y gasto quirúrgico, era el que mayor desproporción tenía. O sea, era el que menos podía cobrar y al que más caro le salía el procedimiento. Y estábamos hablando o comparando gente de Ecuador, de Chile, de Brasil, de Uruguay. O sea, éramos todos latinoamericanos que comparábamos nuestras mismas prácticas. Y sí, Argentina demostró ser el más caro y el peor pago. ¿Dónde quedaba esa plata? El otro día se trató con los productores. ¿Cuánto le llega al productor del precio de la fábrica? Cada peso del productor es 3,4 pesos que paga el consumidor. Sí. Hay una intermediación muy grande. Bueno, no te olvides que los productos médicos son todos importados, en más o en menos. Y la importación está muy restricta o estuvo muy restricta. Entonces, el precio ahí fue considerablemente elevado para poder acceder a un implante dental, a una prótesis de titanio importado o demás. Se hacía muy costoso y hasta por momentos se hacía inaccesible. Entonces, bueno, eso yo creo que también ha tenido un gran impacto en el costo de la medicina. Patricia Moreno. Ustedes saben que este domingo se conmemora el Día de la Madre, una de las celebraciones más esperadas por el comercio sanjuanino, porque realmente las ventas eran prometedoras. Pero hasta el día de hoy los comerciantes están preocupados. Mañana van a trabajar de corridos y algunos el día domingo en la mañana. Y lo que están viendo es que, desgraciadamente, el ticket promedio bastante económico. Entre 30 y 35 mil pesos. De eso nos superaron. Y muchos han optado por las ferias de emprendedores, cuyos montos van entre los 5 mil a los 15 mil pesos. Y otros por la parte gastronómica. Mucha pastelería, muchas confituras. Sí, sí, sonido a comer, es mucho plato. Claro, pero de emprendedores. Así que los comerciantes dicen... Pero las estadísticas, desde hace años, te dicen que se gasta mucho más para el Día de la Madre que para el Día del Padre. Exactamente. Pero este año viene en pica. Es como dice Juanca, quien envía dibujitos, recibirá dibujitos. Basta ya, esos niños ya no tienen edad. Acá los niños no, los padres también, porque aquí muchos padres son los que tienen que sacar la billetera. Yo tengo que hacer muchos regalos, muchos mientos. ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuál es el mejor regalo? Plata. Lo peor que puede hacer es llevarle vos el regalo. No le va a gustar, seguro. Quieren la plata, yo compro lo que quieran. Me parece excelente. En esta modernidad que vos decías que cambiaba... Soluciona un problema para uno también. Y si es por transferencia, mejor. Y si es hora, en este tiempo. Encima. Todos tienen para transferencia. Obviamente. Claro. Bueno, es así. Cambió la realidad. Bueno, hay un tema que ha cambiado dentro de lo que se quiere simplificar. Y hay un proyecto de ley. Esto se tiene que tratar en el Congreso. Pero es que considera el gobierno que si uno se puede casar administrativamente, se puede divorciar administrativamente. Es decir, ya no hay que pasar por la justicia para el divorcio, es con determinadas condiciones. ¿Qué no nos explicamos? Ese proyecto, en realidad, es para cuando los cónyuges estén de acuerdo en querer divorciarse. Pero la diferencia entre... Que no haya conflictos. No, simplemente que estén de acuerdo en querer divorciarse. Pero no produce los mismos efectos el casarse que el divorciarse. En realidad, los efectos que producen una disolución de un vínculo tienen una trascendencia patrimonial y personal. ¿En qué sentido? Por ejemplo, un divorcio administrativo nos va a llevar la solicitud y decir, estamos de acuerdo, queremos ir por una resolución administrativa. Supongo, porque no está en el proyecto descripto, simplemente que se modifica y se agrega una de las causales, que es el divorcio administrativo. Pero, ¿cuál es la preocupación que seguramente de los abogados, porque sabemos cuáles son los efectos que producen un divorcio, por ejemplo, en la compensación económica? Hay plazos de prescripción. Hay plazos de caducidad, en realidad. La compensación, cuando uno de los cónyuges, hombre o mujer, porque uno siempre cree que quizás la mujer es la que está en una peor situación, no, también los hombres están en situaciones, las compensaciones tienen seis meses de que se disuelve el vínculo matrimonial. La gente común no va a estar informada de eso. En un divorcio, cuando uno presenta una demanda o una petición de divorcio, ¿qué prevé? Alimento de los chicos, del cónyuge, obra social, quién va a vivir en la casa, cómo se van a distribuir los bienes. Hay una confusión en eso, porque uno puede no estar de acuerdo en cómo va a distribuir eso, pero el divorcio tiene que salir. La sentencia de divorcio hoy, como está el Código Civil y Comercial, debe salir, se hayan puesto de acuerdo o no en todos los puntos. Por eso, cuando se modifica el código, y tenemos el Código Civil y Comercial, se hablaba del divorcio express, que ya no tenía que haber causales, ya no hay causales para divorciarse, y puede pedirlo uno solo cualquiera sea el tiempo de que se haya casado. Entonces, ya ahí tenemos una flexibilidad del divorcio. El tema es que muchas veces quedan atados en el conflicto y no solicitan al juez o a la jueza que dicte la sentencia, sin importar que se resuelva o no el resto de los conflictos. Está bien, pero digamos el acto administrativo debe ser para hacer una cosa. Los resarcimientos o la cuestión económica es por paralelo. Pero muchas veces todo eso está atado a la fecha de divorcio. Está bien, pero si esto justifica que entre un abogado y se lleve una buena posibilidad... Sí, pero a mí me parece que es demasiado caro esa información. ¿Se puede dar la información diciéndole, sí señor, en el requisito civil, usted tiene tantos días para llegar a los cueros y no sonó? Eso no está previsto en el proyecto, que ese es uno de los temas que se está planteando a nivel nacional respecto de qué va a pasar con la gente que va, lo presenta y no está informada de cuáles son las consecuencias patrimoniales y personales desde que tiene esa solicitud. A mí en cuanto se casa no está informado. No, no está informado y es una institución libre a la que se puede acceder o no, pero en realidad produce muchas consecuencias. Por ahí uno dice no tiene bienes, no tiene hijos, bueno, sí, el conflicto no debería porque haber conflicto. El problema es cuando hay hijos y cuando hay dinero y cuando hay una situación, sobre todo de algunas partes, más débil, que puede ser el hombre o la mujer. Porque muchas veces quien generó todo un patrimonio o quien ingresó en billeteras virtuales o quien tuvo un desarrollo económico es la mujer y no el varón. Entonces, lo importante es que estén informados qué efectos produce esa disolución y cuánto tiempo tiene para poder ejercer su derecho o no. Visto en principio, porque obviamente esto se tiene que decir, parece más que todo una opción más. Es una opción más porque tiene que ser de común acuerdo. Cuando se den determinadas condiciones y quieran hacerlo, no ir por la justicia y hacerlo como un trámite administrativo. Podría ser algo así, pero del proyecto no surge, simplemente surge que se va a agregar un inciso al artículo 435, que es la disolución administrativa. Pero no hay mucho más. El resto son especulaciones de charlas. Lo que a uno le preocupa es que queden resguardados cualquiera de los dos. ¿Qué pasa hoy cuando uno de los contrayentes quiere separarse y el otro no? Igual se separa, igual se divorcia, porque eso con el Código Civil y Comercial que comenzó a regir en el 2015, igual se separa. No existen motivos. Mi juzgado tiene la particularidad que es un juzgado muy antiguo, tiene muchos años de existencia, tiene más de 40 años. ¿Y qué pasó? Quedaron sin sentencias, porque las partes no instaron en el proceso, divorcios fundados en causas de muy largos, con mucha prueba, ya sea de adulterio, de abandono, que simplemente cuando se dicte el código, se modifica, se aplica la nueva norma, se notifican las partes y salió una sentencia de divorcio. Simple. Y hoy viene una de las partes, presenta la petición de divorcio, junto con una propuesta de cómo se van a distribuir, se corre traslado. La otra parte se oponga o no, conteste o no, igual se dicta la sentencia de divorcio. Y se tiene que anotar en el registro civil para que tenga plena de violencia. Claro, y una vez dictada la sentencia de divorcio, se notifican las partes y se inscribe en el acta de matrimonio en nota marginal, que están divorciados desde tal fecha. Cada vez que tocábamos este tema con la titular de turno en el registro civil, nos planteaba el tema, no, yo les puedo hablar de cantidad de matrimonio, cantidad de nacimientos, pero divorcio nos informa la justicia. Claro, pero eso es obligatorio, pero en realidad produce efecto también respecto al tercero. Pero ahora con esto podrían tener ellos datos si se llegara a probar, ¿no? De este porcentaje, sí. Tendría otra columna más de estadísticas, porque siempre le va a faltar la estadística del resto de las disoluciones. Bueno, nos queda este último bloque para charlar. Uno de los temas que había quedado pendiente con el doctor Peñaté tiene que ver con, ayer hablábamos con el oculista, que a partir de los 40, 45 años hay que usar lentes para leer. ¿A partir de qué edad empieza a decaer todo lo que son las piezas dentarias? Más allá de que uno tenga una buena higiene, que puede... Sí, sí, a pesar de la buena higiene y demás, la realidad es que vemos la pérdida dentaria como un fenómeno fisiológico, como que es parte de la edad. En realidad no, tendría que perdurar la pieza dentaria en todo nuestro ciclo vital. Eso sucede pocas veces porque tenemos obviamente una herencia, la genética es primordial en este asunto. Los hábitos de higiene, como bien te referías, es determinante. También tiene que ver alguna enfermedad como es la diabetes. Incide fuertemente en lo que es la pérdida prematura de la pieza dentaria. Y evidentemente también el intervencionismo odontológico. O sea, nosotros tenemos mucho acceso a una odontología que muchas veces termina con sus consecuencias. O sea, no todo es de por vida. O sea, sabemos que si padecemos de una caries va a necesitar un arreglo, esa restauración tiene una vigencia, se filtra y entra como en un ciclo de deterioro y la pieza dentaria que termina en una pérdida prematura de la dentición. Y lo otro que estamos viendo mucho es que al alargar nuestra perspectiva de vida se ve mucho más el desdentado. Y hoy por hoy ya la prótesis removible no es aceptada claramente porque somos personas jóvenes eternamente y la implantología entra obviamente a trabajar en ello y para reconstruir las arcadas dentarias. ¿Funciona para cualquier edad? Yo me imagino que hoy en día se prolonga la vida a los 85, 90 años y hacerse un implante después de los 80. ¿Es lógico? Es diferente. No es lo mismo claramente hacer un implante sobre un chico que ha perdido la pieza dental de forma traumática quizá. que haber perdido las piezas dentales por la misma vejez como venimos adicionales. Pero después eso va, el implante sobre el hueso. El implante va sobre el hueso. ¿Hay veces que ya el hueso ese no resiste el implante? Resiste pero tiene otros condicionamientos. Habrá que colocar más implantes, distribuir mejor las fuerzas mecánicas. Tiene mucho que ver con la física, con el comportamiento de esa prótesis que vamos a colocar sobre ese maxilar desdentado. Pero el implante en sí funciona perfectamente en una persona de 80 años, de 60 años, de 50 años. Pero sí, obviamente, incide mucho, como les mencionaba, las enfermedades, las comorbilidades de la persona, más que la edad. ¿Sí? Pero sí, obviamente hay técnicas para cada una de las situaciones y son todas muy, muy exitosas. La implantología en general tiene una tasa de éxito del 92%. Quiere decir que es una terapia exitosa, que es segura. Aprovechemos la presencia del fiscal para que nos explique cuáles son las estafas más comunes que hoy se están cometiendo y cuáles están siguiendo ustedes de cerca. Bien, principalmente lo que se ve es un aumento exponencial es el tema de las estafas a través de redes sociales, Facebook Market, WhatsApp, bien, todo tipo de estafas electrónicas en donde muchas veces personas comparten datos que son personales para acceder a cuentas bancarias y a través de cualquier dispositivo que genera una facilidad en la infraestructura. Hace algunos años, la persona que realizaba este tipo de estafas debía contar con medios tecnológicos y un conocimiento particular que hacían más dificultosa esta práctica. Hoy en día cualquier persona, desde cualquier provincia, con un celular puede realizar, si uno comparte esos datos, la disposición del dinero. ¿Hay muchas denuncias, Juan? Sí, sí, sí. ¿Muchas? Tenemos muchas, sí. Dentro de eso... Perdón, la fiscalía fue cuando se presupuestaba o trazaba un... se determinaba la trazabilidad de las denuncias. Se proyectaba que durante todo el año 2024 existirían aproximadamente 1.500 denuncias. Bien, hoy a la fecha ya tenemos 2.000, con lo cual... 2.000 denuncias. Sí, con lo cual ya ha sobrepasado el 25% de lo que en su momento se... Más del 25% de lo que se había proyectado. Sumado que hay mucha gente que no denuncia. Mucha gente que ha sido estafado y no hace la denuncia. Sí, no, no, por supuesto. Nosotros tenemos el... Tomamos intervención a partir de la denuncia del damnificado, ¿bien? Y en casos intervenimos de oficio cuando vemos que desde un hecho pueden surgir algunos hechos que van paralelos o con autores que van sujetos a ese hecho que está denunciando el particular. Dentro de eso, ¿hay posibilidades de hacer un seguimiento de dónde ha venido? Sí, por supuesto. Nosotros, como decía recién, hacemos dos tipos de investigación. Una investigación... Esto ha cambiado mucho con el tiempo. En el derecho penal siempre se intentaba buscar un culpable para aplicarle una pena. Hoy en día y a partir de la última reforma del Código Procesal Penal lo que se busca es solucionar el conflicto, ¿bien? Entonces, paralela a la investigación de encontrar el responsable, el culpable, el responsable penal del hecho, se realiza una investigación, como es un delito económico, con incidencia económica, un delito patrimonial, una investigación patrimonial para tratar de dar con los resultados de ese delito y poder bien restituir o resarcir ese daño que se ha causado. Es un cambio conceptual importante. Sí, sí, es un cambio. Porque antes el Estado se adueñaba de los juicios y en mí, y vos no te enterabas más de qué pasaba. Y ahora se puede desarcir. Hoy a partir de los métodos alternativos de solución de conflictos que están contemplados dentro del proceso penal, hoy hay diferentes métodos, ¿bien? que hacen que esta justicia pueda ser más rápida, que esta justicia pueda ser más eficaz. Es algo que planteaba Logrenseti hace poco, ¿no? Si no, va a pasar que... Obviamente que es para determinado tipo de delito. Está bien. Cuando hay violencia, ya no es una cuestión de resarvimiento. Sí, por supuesto. En nuestro caso, como es una fiscalía que tiene una particularidad, una especialidad en delitos patrimoniales, dentro de la lógica de que el conflicto se resuelve donde se genera, se disponen estos métodos para intentar resolver el conflicto y que el Estado no persiga hechos que no tienen incidencia para el damnificado. Está bien. Muy bien. Feliz día entonces de la madre para... Muchas gracias. La doctora María Andela, que nos acompaña. ¿Patriciana no tiene hijos? No, sobrinos, nada más. Sobrinos. Sobrinos. A mi mamá, nada más saludarlo.